Están escuchando la voz de Canarias, Radio Las Palmas FM con Mara González. A ver, en Radio Las Palmas, transmitiendo desde la calle Profesor Lozano número 5 en el Cebadal. Esto es el... estamos cabalgando la falda de la montaña primera de la isleta. Estamos como si dijéramos aquí casi en... siéntanse balanceados por las barquitas de la puntilla. Ahí, sí, porque le va a gustar mucho, le va a dar mucha serenidad a esta persona que creo que no lo necesita siquiera, ¿eh? El escuchar el rumor de su mar en calma para estar como pez en el agua en un escenario. Se lo come, lo pasea, lo goza, lo disfruta, lo transmite. Y avanzó con melena larga, maravillosamente peinada, para la ocasión, como una auténtica sinfonía en rosa, con la voz más negra que hubo en toda la noche. Y eso lo había dicho yo antes en mi salón, antes de que se lo dijera a nadie. Lo que pasa es que yo estaba sola y no tenía testigos. Bueno, tenía mis orquídeas allí, pero ellas son testigos de lo que yo dije. ¡Oh, qué bonito, qué bonito, Ana Ortega! Enhorabuena, Dios mío. Nunca hubo en Aretha Flanking tan areta como anoche. Muchísimas gracias, Mara. Sí, 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 sí. Pero personalizada. La verdad que para mí fue una actuación, diga esta media, las dos sentimos mucho en esta actuación. Para mí fue perfecta también, me encantó. Y aparte, más que nada, la emoción y todos los halagos de los coaches y el público. Así que súper feliz, súper feliz estoy. Es que no merecías menos, ¿eh? La verdad es que la actuación de ambas fue bellísima. Y el dúo quedó bellísimo. Y los gestos de complicidad entre ustedes, porque daba la impresión de que quien no tenía esa seguridad de escena era la otra persona. Y el darle la tranquilidad de que se sintiera bien, eso se agradecía un montón también. Los espectadores lo agradecíamos, ¿no? Claro, por supuesto, porque en realidad lo que las dos queríamos es que la actuación saliera perfecta y que los espectadores pudieran disfrutar, Mara. Y aparte, hicimos muy buenas migas ella y yo, muy buena persona. Y bueno, pues salió como tenía que salir. Qué cosa más bonita. Sí, sí, la verdad que sí. Yo sospecho que moralmente tú te sientes bien, ¿verdad? Yo me siento muy bien, Mara, porque es lo que yo digo. Yo conseguí lo que quería. Yo ya me sentía ganadora solo por estar en el programa, solo por estar ahí. Entonces toda la experiencia que me he llevado, consejos, gente que he conocido, eso no me lo quita nadie. Y para mí esto es un escalón, es una puerta abierta a muchas cosas más. Y es el principio de una nueva etapa en mi vida. Entonces para mí es genial, buenísimo. Estamos hablando del programa La Voz, que por una vez lo vi completo en mi vida. Y sí, sí, yo había visto pasajes. Sí. Porque, qué sé yo, me ponía como nerviosa y me gusta escuchar música, pero tranquila. Sí. Y si tengo un momento de... No veo mucha tele, pero si tengo un momento de ver tele, aparte de lo que veo por obligación, ¿no? Los informativos y tal. Contrastar opiniones con informativos o debates y demás. Pues lo que busco es una buena película y ni 500.000 palabras más. Vale, vale, vale. Vale, sí. Pero anoche es que me tragué el programa desde el principio a fin. Gracias, Mara. Y aunque tenía noticias de qué pudiera haber pasado, porque evidentemente el programa está grabado. Y tengo que decir para los montadores de ese programa, que yo sé que la publicidad es importante en los medios. Es fundamental, sobre todo en los medios privados es fundamental para poder sobrevivir. Pero por favor, por favor no corten, en fin, sin pensar que están cortando, para meter un tajo de publicidad y nos dejan ahí como en breve, ¿no? Y diciendo, bueno, pues a ver qué va a pasar aquí ahora. No, la verdad que fue bueno, ¿eh? Porque luego, claro, hicieron una publicidad, bueno, salimos nosotras, hicieron una publicidad. Y luego pusieron otra publicidad también antes de salir, de volver a salir. Sí, sí. O sea, que dejaran con muchísima expectación a la gente. Fue bueno, a mí me encantó. Pero yo lo que les pido a los montadores del programa es que sean un poco más artísticos, ¿eh? Que a la hora de ensalar las publicidades. Porque si no se hiere, vamos, ¿eh? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Es mucho, ¿eh? Qué bonito, y me gustó mucho tu actuación, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y eso que al principio, cuando me mandaron la canción para hacer, me dio un poquito de miedo porque nunca había cantado esa canción, Mara. Nunca la había cantado. Es precioso. Pero, nada, me la aprendí en dos días, y a partir de ahí empecé a practicarla 24 horas. Es muy mía la canción. Y cada vez que la cantaba y cada vez que la escuchaba, me daba cuenta que el programa me había dado una canción que era completamente mi estilo. Sin duda. Así que, bueno, pues me encantó. Sin duda. Yo cuando se le ocurre al otro decir una voz negra, ¿cómo dijo? No sé. Que parecía como que estaba, que era medio blanca, medio tirada negra, ¿no? O un poco de café con leche. Es decir, algo así. No, 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 eso ya lo he dicho yo, es la voz más negra de la noche. Claro, en realidad si nos hubieran escuchado ahora todos, sin vernos, sí que podría parecer que dijera, a ver quién es la negra, ¿no? Porque claro, mi voz es más fuerte, es más fuerte, tiene más... Y con más color, y con más color. Es una voz... Ella para mí me encanta también, Mara, ¿eh? Porque la voz de ella para mí, yo desde que la escuché la primera vez... Es muy buena, pero es una voz todavía... Muy especial. Muy especial, pero muy tierna. La voz tuya es una voz redonda, una voz con mucho color la tuya, muy redonda, entonces te eleva. Yo le había dicho, pero si es la voz... Lo que pasa es que te he quedado, que esto, hablar solo es horrible, ¿eh? Claro, claro. Ay, a ver, ¿quién me escucha, por favor? Bueno, yo tengo que decir también que estoy muy contenta de que haya pasado a ella también, ¿eh, Mara? La verdad, porque ella se lo merecía también, lleva muchos años luchando, es muy buena persona y a mí me encantó, de verdad que a mí me gusta mucho ella. Y tú tienes un camino de proyectos impresionante, ¿no, Ana? Por supuesto, lo que te contaba es que tengo muchísimos proyectos ahora mismo, o sea, que lo que yo quería del programa ya lo he conseguido, que este era mucho trabajo y que me diera la mayor parte de España, así que ya lo tengo. Ahora mismo lo que tengo que hacer es trabajar duro y ofrecer cosas bonitas para que la gente escuche. Actuaciones como la de anoche y tienes ya consagrada la vida, ¿eh, Ana? Sí, gracias. Que te vas a tomar el día de hoy como de meditación, de descanso, de paseo, de estar contigo misma para ya mañana entrar en el Tajo, o has entrado en el Tajo ya, porque tú estás en Madrid, ahí es una hora más, ¿no? No, no, no estoy en Madrid, estoy aquí en Saló, estoy en mi casa, Mara, en Tarragona. Ah, estoy en Saló o en Tarragona, vale, vale, vale. Sí, estoy aquí, estoy aquí. Oh, qué bueno, ¿no? Entonces, hoy lo que tengo que hacer, en media hora me tengo que ir a Tarragona que voy a grabar un estudio. Bien. Una de las cosas que tengo preparada, o sea, que yo me estoy metiendo las pilas todos los días ya. Perfecto. A trabajar mucho, así que hoy, bueno, tendré tiempo también para meditar, para estar tranquila, tendré tiempo para muchas cosas, pero ahora, en un ratito tengo que ir a grabar el estudio. Sí, esto de llamar a un móvil uno no sabe por dónde va a coger a la gente, ¿eh? ¿El qué, garipo? Que llamar a un móvil no sabe uno dónde va a coger a la gente. Ah, eso. Sí, 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 sí. Qué buena historia. Ana, muchas felicidades, enhorabuena. Has dejado el pabellón de Canarias así de alto, estamos todos felicísimos. No sé, si mis oyentes ahora quisieran participar, estoy segura que estarían todos diciéndote enhorabuena, Piñón. Y por eso he dejado dos líneas libres en este momento, porque no se me había ocurrido antes, qué curioso. Y no digamos nada, tu tía Antonia Piteras, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar felicísima, toda la familia, no solamente la tía. Sí, sí, todos, 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 todos. ¿Te llamaron sobre la marcha o cómo es esto? Bueno, la verdad que yo, mi tío Ángel, por ejemplo, me escribió un montón de WhatsApp. Lo que pasa, claro, ellos saben que en ese momento, siempre que he hecho en el programa de la voz, tengo acridille de WhatsApp, que la gente envía mensajes, entonces me dejan un poquito. Y el tía Antonia prefiere llamarme al día siguiente. Por ejemplo, ya he hablado con ella, pero ahora por la mañana. Entonces ella prefiere siempre llamarme al día siguiente, que yo estoy más tranquila y tal, para no agobiarme. Entonces, bueno, pues nada, ya hable con ella. Bueno, espérate un momento a ver con quién puedes hablar. Buenos días. Buenos días, Mara, para felicitar a Ana. Qué maravilla. Me dejó el pabellón de la puntilla muy alto. ¿Verdad que sí, mi niña? Muchas gracias. Tu bisabuelo y mi abuelo eran muy amigos, y tu tío, el guardia civil, muy amigo de casa. Ah, ah. Sí, ah, mi amigo. Y a la Oli, a todas las conoces. Dile, dile quién eres, por favor, que sepa ella con quién está hablando. Yo soy la nieta de Mastrojoa del Venero, que le decían en catalán. Ana, ¿estás escuchando? Muchísimas gracias, cariño. Un beso y mucha suerte. Estaba guapísima. Muchísimas gracias. Guapísima, bellísima. Me gustaron mucho, David, y el otro chico, y todo, muy orgullosa. Qué bonito, ¿verdad? Sí, me portaron súper bien, muy bien. Si tú viera cómo lloré... Oh, mi niña, qué bonito. Eso es lo que yo quería, llegar al corazón de la gente. Qué bonito. Estaba sola en el sofá de la casa, y yo también estoy sola. En mi mecedora. Estaba en mi mecedora. Sí, sí. Viéndola, y no me perdí una. Al lado de la mesa y el café, y enfrente de mis orquídeas, y decía, ¿ustedes me comprenden lo que está pasando? Y felicidades para todas las familias de Pitera. Qué bonito. Muchas gracias, muy buena gente. Ah, qué bueno. Gracias, buenos días. Venga, a todas estas, no he dicho el número de teléfono. Estas cosas pasan en este programa, no he dicho el teléfono. Bueno, este es 928462842, si ustedes vieron la voz anoche, también tienen derecho a participar. 462842. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Mara. Ay, qué cosa más linda. Pero mira, bonita por fuera y por dentro. Y qué elegante. Esto es una canariona, vamos, que tiene unos genes de la tía Antonia y de toda su familia. Pero mira, salón, ¿qué? Tienes, vives en un sitio encantador, precioso. Lo conozco porque estaba ahí. Ana, tengo a un hermano con cuatro sobrinos y mi cuñada Rosy. Entonces imagínate que se nos fue un trocito de nuestro hermano para allá, y allá se quedó con un... En Tarragona tiene un piso, pero ahora está en la mazó, ¿lo conoces? La mazó no, la mazó, ¿está cerquita de aquí? Sí, 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 claro, ahí vive él. Bueno, imagínate, imagínate, Ana, que he estado ahí y eso es un encanto. Pero aquí los canariones, ayer, éramos todos pendientes como Mara, sentados ahí. Muchísimas gracias. Ay, qué guapetona. Pero mira que todos los colores te va bien chica. Cállate, cállate, una cosa, una cosa, tengo en cuenta y no voy a hacer nunca más. Irme a la playa un día entero, dos días antes de grabar el programa. Porque la cara mía pareció un tomate, o sea, no, no, no. Pero la playa un día antes, no me acuerdo en la edad de los nervios, del sudor, porque terminaste llorando y eso fue lo que rompió la sensibilidad de un canario, ¿vale? Estábamos guapas, eso sí, no le pongas ningún pedo, estábamos guapas. No, 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 no. Estábamos guapísimas por todo sitio, vale, que vale mucho y adelante y sigue triunfando, que lo mejor viene ahora. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, menina, gracias por el apoyo, un abrazo muy grande a todos, gracias. Bueno, si siguiéramos así, se iría toda la mañana. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ana. Hola. Hola. Mira, a ver, yo, bueno, yo oigo la voz y conozco a tu tía de intervenir en los programas. Sí. ¿Eres la sobrina de Ana Piquera? De Toño, sí. Sí, mira, lo que no me gustó fue cuando pusieron el anuncio que se pone de dónde sale, no decía Gran Canaria ni las palmas de Gran Canaria, sino pusieron Tarragona. Tarragona. Saló. Bueno, porque yo... Vale, ¿sabes lo que pasa? Que yo, claro, bueno, como tú viste el primer programa también donde salí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, tú viste uno que yo dije que fue en directo y eso sí que no lo podían cortar. Yo dije que era de Gran Canaria, pero vivía en Salou. Claro, ellos todo esto lo saben, pero luego ellos ponen lo que quieren también. Yo ahí ya no puedo decir lo que tienen que poner o lo tienen que poner, pero lo que ya se sabe realmente, porque ya lo dije en el programa... Sí, de un principio sí lo dijiste y estábamos contigo y te estábamos oyendo, pero fue un despiste de ello o un despiste tuyo de decirle que no, que tú eres de las palmas de Gran Canaria y no de Tarragona. Pero nosotros no sabemos. No, tranquilo. No pasa nada. Pero si a mí no me vuelven a preguntar otra vez de dónde eres, yo no tengo por qué decir otra vez que se ven en Canaria. Por eso, cariño, que no pasa nada, pero eso... Claro. O sea que... La sensibilidad me la tocó un poquito, pero lo hiciste original. Bueno, yo te digo una cosa. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Elena. Elena, cariño, mira, te lo digo de corazón. Soy Canaria de pura cepa, porque a mí me encanta Gran Canaria, soy de ahí. Yo vivo en Salón, tuve que venirme por circunstancias. Ya, 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 ya lo sé. Y me llamo una cosa, que sepas una cosa, yo he estado yendo a Gran Canaria muchísimos años, hasta hace seis años he estado yendo yo de vacaciones, todos los años, y cada vez que he ido a Gran Canaria he sentido esa sensación de nervios en el estómago, cada vez que he pisado en la tierra. O sea que soy de Gran Canaria de pura cepa. Aunque... Yo sé, cariño, lo que pasa es que eso, que no sé, me vino eso a la cabeza, digo yo, ¿y por qué le están poniendo a esa chica de Tarragona si es Canaria? Tranquila. Ya, 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 pero claro eso. O sea, ellos lo ponen ahí y ya no... Si no me preguntan no puedo volver a decir, hey, soy de Gran Canaria, soy de Gran Canaria, quedaría un poco en plan pesada, ¿no? Ya me preguntaron, ya lo sabe la gente. Pero en verdad te digo que para mí fuiste mi ganadora. Muchísimas gracias, Elena, cariño. Muchas gracias. Venga, un beso, cuídate, Ana. Un beso, cuídate. Fue muy elegante, la puesta de escena fue muy elegante, de verdad, de verdad. A ver, hola, buenos días, ¿sí? Ah, pues se cortó esta llamada telefónica. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Mara. Muy buenos días. ¿Cómo está, mi niña? Con Ana Ortega. Sí, quiero felicitarla, que yo también aguanté hasta la última hora para verla. Y que mucha suerte, mucha suerte, que es ganadora, aunque no sea para el programa, para nosotros, para todos los canarios, eres una ganadora. Un besito. Muchísimas gracias, mi niña. Mucha suerte, cariño, mucha suerte. Gracias, mi niña, mucho para ti también. Hasta luego, hasta luego. Venga, buenos días, buenos días. ¿Cuándo podremos verte aquí en directo, en alguna actuación en directo, Ana? Pues espero que pronto. Estoy negociando un poquito a ver con algunas salas, a ver si puede ser que se cumpla otro de mis sueños, que es cantar ahí en Navidad, en fin de año, Mara. Sería genial. Tranquila que ya os avisaré. Sería genial y tenemos que saberlo antes que nadie. Me gustaría muchísimo, me gustaría muchísimo. Si voy a Las Palmas a actuar, cantar una canción con mi tía Antonia. Eso me encantaría. Sería genial. Me encantaría. Eso lo transmito yo, eso tengo que contarlo yo en directo, vamos. Con mi tía Antonia y mi tío Ángel también, ¿eh? Me encantaría cantar con los dos. Preciosa cosa. A ver qué se puede hacer. Vamos a ver. No lo sé. Te cojo por la palabra, ¿eh? Te tomo la palabra. A ver, hola, buenos días. No te cuento la cosa. Si yo voy a Las Palmas a actuar, eso te lo prometo, te lo aseguro, que yo voy a cantar con ellos. Venga. Donde sea, pero vamos a cantar la canción. Ana, vamos a decir Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? A ver, hola, buenos días. Sí, buenos días. Madrecita María del Carmen, en mi corazón, hoy te canto este cariño cantacantero, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Del rocío se llenan las flores, que en la noche bella canta sin cesar. A ver, ¿qué es eso? Y mi alma se llena de amores, cuando canto en ella, y empiezo a cantar. Y las flores se llenan golondinas, y empiezo a cantar. Ese querer canta cantero, y lo mismo que cuando era un niño, empiezo a cantar. ¿Esto qué es? ¿Un regalo para...? ¡Ole! A ver, a ver, ¿quién está ahí? Buenos días. Buenos días. ¿Quién es? ¿Quién ha cantado todo esto? Yo, Mara. ¿Quién eres? A ver. La que tú me conoces. A ver, ¿de qué te conozco? ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Mari Carmen. Sí, pero estamos hablando con Ana Ortega, ¿la viste anoche en la voz? Sí, yo a Ana la conozco. A ver. Sí, ¿me conoces? ¿De dónde, Mari Carmen? Tu voz es muy agradable. Suena bastante bien. Tienes un sentimiento de amor y de cariño con las personas que sufren y... y bueno. Qué bonito. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Venga, Mari Carmen. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por tu llamada. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, Ana. Buenos días. Gracias, mi hija. Buenos días. Canta bien, ¿eh, chica? Sigue cantando bien así, me gusta. Gracias, mi niña. Un besito. Qué regalo, Dios. A ver, hola, buenos días. Qué guay. Buenos días. Qué bonito. Mara, muchas gracias por todo, ¿eh? Amiga, amiga. Este es el aplauso que anoche estaba en cada salón de toda Canarias. Había un aplauso como este, ¿comprendes? Lo que pasa es que tú no estabas escuchando. Mara, pero yo he sentido esa energía. Yo sé que la gente de Gran Canaria está ahí apoyándome, ¿verdad? Ay, estoy súper feliz, Mara. Si no escucha esto, escucha. A ver, buenos días. A ver, buenos días. Buenos días. Perdón. Buenos días. Buenos días, señorita Ana o doña Ana, igual. Me gustó mucho su actuación, pero yo le voy a hacer una pregunta. De verdad que yo no sabía que usted iba a salir anoche. Sí. O escuché a doña Mara decirle y la puse, porque sinceramente, sinceramente, yo no veo la voz, porque me pongo muy nerviosa. Y no puedo. Me encanta la música, más que nada en el mundo. Pero no puedo soportar ese programa. Porque no sé, por muchas cosas. Entonces yo le voy a decir una cosa. Usted tiene una voz dulce, maravillosa. Y yo le iba a preguntar que se va dedicada a la canción. Bueno, como que se va dedicada a la canción. Va a ser siempre, no va a cantar cosas de bolero, cosas suaves. En español, en español. Si amo la música, pero todas, toda la clásica, todo aquello que contenga dulzura, eso amo yo. Sí, pero las cosas fuertes. Mira, yo me llamo Ana Leonor, mi segundo nombre es Leonor. Ah, pues yo me llamo Carmen Leonor, pero me dice siempre Leonor de toda la vida. Muy bien, muy encantada. Mira, yo te tengo que decir una cosa. Sí, dígame. Me encantan los boleros, me encantan los boleros, claro. Bueno, a mí es que me gusta todo. Me gusta toda la música. A ver, me gusta, mira, yo te digo, los estilos que a mí me gustan realmente, me gustan los boleros, me gusta la música pelódica, la música romántica, la bossanova, el jazz, o sea, todo eso me gusta. Sí, pero todo con dulzura, sin ese rasgo de voz, sin rasgarse esa voz fuerte así, no, porque más bien nos hacemos daño. Bueno, acuérdate de Rosa, Rosa de España, que le dice que por hacer tanta, tanta esfuerzo en su voz, en su garganta, estuvo a punto de perderla. Pero no, no es el caso. Bueno, tengo que decir una cosa, Ana. Discúlpame, Ana, discúlpame. Yo llevo dos años estudiando técnica vocal para poder cantar bien y no esforzarme las cuerdas vocales. Sí, sí, discúlpeme, discúlpeme usted, no es el caso. Cuando se canta el bolero, o sea, yo no canto igual en todas las canciones que yo canto. No, no, no. Por ejemplo, esta, esta yo tenía que empezar con fuerza desde el principio, porque era una batalla. Sí. ¿Vale? Aunque empecé con fuerza, aunque hice la canción con fuerza, quédate tranquila y que se queden todos tranquilos, que no me dice daño la voz para nada. Para nada. Que utilicé la voz lo mejor posible para no hacerme daño. Pues muchísimo. Estoy muy tranquila. Cuando vaya a las palmas, a ver si puedo cantar un boledito para que tú me escuches. Sí, sí, estupendo. Pues mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, Leonor, buenos días. A ver, hola, buenos días. Hola. Buenos días. Quiero felicitar a la negra más rubia de anoche. Que la quiero muchísimo. Que soy su tocaya. ¿Ani? Sí, Ani. Felicidades, mi amor. Felicidades. Felicidades. Gracias, mi vida. Qué pena que no actuara la semana anterior, porque seguro que te hubiesen rescatado. Bueno, bueno, sí, porque a Darío Orozco me dijeron lo mismo, que me hubieran cogido ellos. Pero, bueno, eso, las cosas pasan porque tienen que pasar. Vale, pero es una injusticia en ese sentido. A ver si entiendes. Ya, a ver, sí, a ver, sí, es una injusticia que no haya habido posibilidades. Porque la rescatación era de la primera hasta la última, no hasta que ellos quisieran, porque hubieses estado ahí todavía. Pero da igual, a por ello, tú vas a por todas, chicas. Sí, pues te muestro. La igletera esta. Es que saliera bien la actuación, Ani, así que lo conseguí. O sea, que se me consigue. Salió bienísimo. Qué bueno, qué bueno. Oye, te va a ir letera. Un beso muy grande, grande para todos, ¿vale? Vale, mi niña, otro para mí, para toda tu familia. Y muchísimas gracias, me parece que fue tu hijo que nos hizo un CD con todas las fotos. No, mi marido, mi marido. ¿Tu marido? Pues le haré las gracias, muchísimas gracias. Pero espérate, que te pasa mucho todavía, todas las noches. Sí, le he contado. Muchas gracias, Ani. Yo quiero un recuerdo de esos, quiero yo. ¿Habría posibilidad o qué? Sí, sí, claro, sin problema ninguno. Sin problema ninguno. Yo me estoy apuntando aquí, esto no puede ser, ¿eh? Pero bueno. Esto está hecho. Desde que mi marido la Cade, hace un duplicado, no para ti. Bueno, que si hay que aportar algo económico, lo aporto, ¿eh? Nada, nada. Vale. Nada. Bueno. Por Ana todo. Venga, pues Ani, muchas gracias. Venga, un besote grande. Bueno. Tengo que ir terminando porque luego viene ya, viene la policía, nunca mejor dicho. Viene un policía para hacer la sección normas para la convivencia, será dentro de breves momentos. Atiendo dos llamaditas más. A ver, hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Usted llamaba por, a ver, estamos en el programa La Voz de Canarias. Hola, Mara. Sí. ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. Mira, yo soy Marco Mateo, no sé si... Hola, Marcos. No me lo puedo creer. Un cantante fuera de lo común, Marcos. Estás en La Voz de Canarias. Lo conoce, ¿verdad, Ana? Bueno, pues la verdad es que no tengo el placer de conocerlo. Bueno, pues nada, que acabo de llegar de vacaciones, ahora mismo acabo de llegar, acabo de aterrizar hace una hora. Es que tuve tu disco en las manos esta mañana, antes de traer a Andrés de Gobia y me traje a María Dolores Pradera y no sé cuánta gente más me traje hoy para la radio. Y tuve tu disco en las manos, qué curioso, qué cosa, es como transmisión de pensamiento, qué miedo esto. Qué bárbaro, qué bonito. Bueno, pues quería comentar a esta chica que aunque yo el programa no lo veo a menudo, por motivos de trabajo, bueno, he estado trabajando incluso hasta, estuve trabajando tres días seguidos, anoche incluso, hice una actuación. Sí. Que bueno, que mucho ánimo, que aunque haya estado en ese programa y no haya llegado a la final, pues que ya sabe que, sabe cómo funciona la televisión, que a veces es todo un poco... Es espectáculo. No es real. Es espectáculo. Es lo que pasa y no siempre ni están todos los que son ni son todos los que están. Efectivamente, sí. Lo puedo decir, ¿no? Y es cierto que a veces uno se lleva un poco de desilusión, pero bueno, lo digo porque yo también he participado en algunos programas de televisión... ¿Tú participaste? Sí. Refrescanos la memoria, Marcos. Tú sí que vales. Tú sí que vales. Vale. Y pareció un poco injusto lo que pasó, pero bueno. Bueno, o sea, defendí mi actuación como pude y ya está. Sí, yo creo que es lo importante, ¿verdad? O sea, hacerlo lo mejor posible. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que, creo entender que tú vives en Salou. Sí, vivo en Salou. Y trabajas en una orquesta, ¿no? No, ahora no. No, 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 no. Bueno, he trabajado en varias orquestas, he cantado con varias orquestas. Ahora mismo estoy cantando, a veces hago sustituciones o canto yo sola. Yo, yo sola en Terracitas, con el equipo, con algún DJ. Nosotros trabajamos mucho por... Yo estoy trabajando actualmente en una orquesta que se llama Nueva Alaska. ¿Sí? Y solemos venir mucho por la zona de Tarragona. Hemos trabajado incluso en Salou, en las fiestas de Salou, así que... Ah, pues avísame cuando vengas por aquí, así nos conocemos personalmente. Sí, bueno, sí. A lo mejor se van a conocer aquí en las Palmas de Gran Canaria. Uy, ¿también? Voy a estar 18 días, o sea que... Menudo serían... Si voy, voy un poquito más tarde. Pero bueno, entonces nos podemos conocer por aquí. Menudo serían esas dos voces en un escenario. Dios mío, Marcos Mateo. Sí, sí, sí. Eso sería la reoca, vamos, la reoca. Muy bien, muy bien. Pues nada, Mara, un placer. Qué bonito, Marcos. Que me has dejado pasar a Antena. Nada, todo lo contrario. Muchísimas gracias por tu llamada y además para darle enhorabuena a una colega que además se lo merece, está clarísimo. Sí, sí, claro, claro, claro. Se lo merece. Yo la vi de refilón, mientras cenaba en un restaurante y teníamos descanso para la manotación. Y me pareció una gran... Sí, fantástica, sí, sí, sí. Pero es cierto que no sigo el programa porque a veces, pues ya, si no lo sigo desde el principio, pues como que bueno, ya no tiene gracia, ¿no? Pero sí es verdad que quisiera hablar acerca, solo comentar una cosa, sé que tenemos poco tiempo, el programa de la UNO, este programa de UNO de los nuestros, ese programa sí me parece un programa que no está fuera de lugar. Es un poco como que los cantantes de orquesta somos, aparte de cantantes, somos como payasos, ¿no? Y no es así. Ese es el concepto que hay de las orquestas en toda la península y es triste que traten a cantantes que pueden canserlo bastante bien de esa forma, ¿no? En la tele. Pero bueno, es que por eso digo que la tele a veces es un poco show, es un poco vender, vender algo que no es lo que en realidad uno quiere. Por eso a veces dudo yo en ir a programas de ese tipo. Sí, sí, sí. No sabes con qué te vas a encontrar y cuál es la mecánica del programa, pero el programa La Voz sí, sí, ojalá, hubiera yo podido ir, ojalá que sí. La verdad, la verdad es que es uno de los mejores programas que he visto yo de ese género, de ese género, de ese género, sí, sí. Para mí es el mejor, aparte es un programa que está en casi todos los lugares del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo he visto ya que entra en el programa de La Voz, yo ya veía La Voz de Voz, ¿no? De Inglaterra, de Estados Unidos, que hay un nivel hacho increíble. O sea, me encantaba mucho el formato de este programa. Entonces, yo me lo marco, yo me lo tomo así de esta manera. Para mí es un escalón más, es una puerta abierta, he conseguido que me vea la mayor parte de España y he conseguido hacer mi atracción lo mejor posible. Entonces, me quedo con todo eso. Ahora ya es trabajar mucho, trabajar duro y ya está. Lo sabes que está, y lo sabes y lo sé, y lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, que esto es un trabajo muy duro, que parece muy bonito desde fuera, pero llegar y mantenerse es muy complicado. Tienes razón, tienes razón. Se puede conseguir bien con esmero, con esmero y fuerza se puede conseguir, pero hay que trabajar muy duro, eso es verdad. Yo llevo 13 años fuera de aquí, solo, sin absolutamente nada de mi familia, solamente con mi pareja, con la que tengo actualmente, y es bastante, digo, estar luchando por un sueño. Ya llevo ya 13 años fuera y que parezca que no se consigue, pero bueno, ahí estamos. En cualquier caso, la Orquesta Nueva Alaska es una orquesta de mucho peso, de Zaragoza para el mundo, vamos. Sí, es una orquesta con mucho peso. Sí, 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 con mucho peso. Muy bien. 162, es una orquesta de mucho... Con mucha calidad, sí, mucho nivel. Y de mucho trabajo, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Trabajo no me falta. Puedo dedicarme solo a cantar, eso sí, en eso no suerte. Muy bien, muy bien. Marcos, enhorabuena, ¿eh? Le falta más trabajo. Tengo que hacer más cositas, pero bueno, yo ahora mismo también me estoy dedicando solo a la música y estoy súper feliz. Perfecto, hay que perseguir los sueños, ¿vale? Mejor, ¿eh? Venga. Marcos, hablamos, ¿vale? Ahora que estás por aquí, espero tu visita. Un placer. Un placer. Buenos días. Un beso. Un beso, un beso. Bueno, bueno, bueno. ¿Vara? Vale, tengo que terminar esto, ¿eh? Porque el programa tiene un límite en mí. Mi amor, yo quería despedirme también de todos vosotros, porque tengo que irme ya a grabar, Mara, que me están esperando. Que sí, que sí. Los quiero mucho, muchísimas gracias por todo, Mara. A toda Gran Canaria, a mi tierra y a vosotros. Radio Las Palmas, a ti, a todos. Muchas gracias. Acuérdate que la puntilla te está esperando, ¿eh? ¿Vale? Por supuesto. Iré pronto, iré pronto. Un beso muy grande, muy fuerte. Un beso muy grande también. Enhorabuena, que quede como único referente de todo lo que hemos dicho, ese enhorabuena con mayúsculas, Ana Ortega, que te lo mereces, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Merecido, que duda cabe, sin duda ninguna, ¿eh? Fue una noche preciosa y, desde luego, una actuación excelente. Una puesta en escena bien singular, con una elegancia, con distinción. Y, sobre todo, cantando maravillosamente. Una voz preciosa. Ana Ortega. Ana Ortega. Pues, señores, son como las 9.40 minutos, 54 segundos. Faltan como 20 minutos aproximadamente para las 10 de la mañana en la Comunidad Canaria. Y estamos esperando a don Antonio Melián para la sección Normas para la Convivencia. Mientras tanto, otros asuntos, aquí en el 97.3 FM, La Voz de Canarias. Están escuchando La Voz de Canarias. Radio Las Palmas FM, con Mara González.